Se nos acerca el encuentro que corresponde a la fecha de Liga de Esperanzina, que ya está estipulado. Este año hubo un nuevo reglamento que se venía estudiando antes de la pandemia, en el cual se divide en zonas centro, sur y norte, y coincide la misma fecha de encuentro con zona centro y zona norte. Lo que corresponde es que nosotros estamos abiertos a invitar o a esperar a los equipos que crean conveniente venir, obviamente dejándole el lugar a los más cercanos, a los que son de la liga nuestra más cercana, pero tenemos la invitación abierta para clubes de Liga Santa Fecina o los clubes cercanos de Galve, también están invitados. Esto significa que por ahí los clubes de la zona norte de la Liga Esperanzina no van a poder venir. Correcto, porque coincide la misma fecha, que yo te doy un ejemplo, por ejemplo, Alumni de Paiva, el mismo día que se entraba a San Carlos, tiene el encuentro. Entonces, esos clubes nosotros no los podemos invitar, por más que vos quieras invitarlos, o tengas el compromiso de querer invitarlos, ellos tienen que cumplir con la zona norte. Entonces, nosotros hacemos extensivo el encuentro para lo que es zona sur, obviamente específicamente de Liga Esperanzina, obviamente Argentino de San Carlos va a estar invitado, los clubes cercanos a nosotros, como te dije recién, que tienen mucha cercanía, también van a ser recibidos. Bien, ¿ya tienen más o menos una cantidad estipulada de clubes o de equipos que van a venir, o eso lo van a ir viendo con el correo de los días? Hay un cierre de inscripción que es el 1 de septiembre, bueno, no sé si lo dije, pero el encuentro es el 4 de septiembre, domingo 4, acá en el predio de las canchas auxiliares. El cierre de inscripciones es el 1 de septiembre o el 2, hasta el viernes podemos aceptar equipo. En total, la idea es que armar un fixture, que el que venga juegue tres partidos, la idea es que se siga el reglamento de lo que es Liga Esperanzina, 2013 de tantos jugadores, 2014 de otros jugadores, 2015, se respeta eso, todos van a jugar tres partidos, como dije anteriormente, en un tiempo estipulado de 24 minutos, son 12 minutos por tiempo, y bueno, la idea es esa, que vengan, que disfruten, que jueguen sus tres partidos, obviamente no es competitivo, por eso se llama un encuentro de fútbol infantil, y que bueno, que esperamos a la gente que quiera participar, a los equipos, y obviamente a la familia que acompaña. Bien, ¿de qué categorías estamos hablando, Santi? Categoría incluye 2013, categoría 2014, 2015, 2016, junto con 2017, y nosotros hacemos extensivo la invitación para los que se están iniciando, que es una iniciación deportiva, 2017 y 2018, y también va a haber sub-14 de fútbol femenino. Bien, seguramente va a haber una gran cantidad de chicos y una gran cantidad de padres, siempre que hay este tipo de encuentros, bueno, lo han vivido con el Zabalito, que es otra dimensión, ¿no es cierto?, pero se vive algo realmente muy lindo en el predio. Sí, es lo que nos gusta a nosotros, verlo al predio colmado de gente, bueno, ya tuvimos la experiencia, como dijiste vos, del Zabalito, que la verdad que fue muy buena, obviamente este es otro tipo de encuentros, con otra cantidad de equipos. Totalmente. La idea es, obviamente, conseguir mucho equipo, pero todos tienen compromiso esos domingos que hay que cumplir con distintas ligas. Ojalá, ojalá que esperemos una linda cantidad de equipos, y sobre todo que la gente venga a ver a los chicos, que lo que más les gusta es que ellos disfruten y que lo vean a la familia. Bien, ¿esto se va a hacer el domingo 4? Domingo 4 de septiembre, así que, bueno, los esperamos, a los que quieran participar, está abierto, después el que quiera venir a observar también, obviamente va a haber un cobro de entrada, y pueden ingresar al predio a participar, ahí va a haber parrillero, va a haber servicio de cantina, están los parrilleros disponibles de este predio, y el predio de enfrente para usar también, y bueno, eso, como para finalizar. Y por último, Santi, después hay otro encuentro, otro torneo, otro evento previsto antes del fin de año, o va a ser el último? Hay otro encuentro previsto, no corresponde a lo que es pactado por la fecha de Liga Esperanzina, pero es el nocturno, el saboncito nocturno, que seguramente pronto ya saldrá la fecha, será entre noviembre y diciembre, como se hace todos los años, después estaremos avisando la fecha también que se va a realizar. Gracias. 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 Gracias.